Pues hoy 4 de Agosto, vamos a celebrar el cumpleaños de Marcelino Cortés. Pues felicidades, Excel. Hoy en tu cumpleaños, que te la pases bien. Hoy en Agosto, 4 de Agosto, 2022, celebrando su cumpleaños aquí en Akwitseramo, Michoacán. 87 años. Pásale, acércate ahí con... Una foto. Las primeras tomas aquí del evento, sí. Pues llegaron las carnitas, Abrimo. Sí. Como en el caso. Cuidado, porque sí pesa. Mira nomás. Si pesa, el casito. Cuidado, eh. Cuidado. 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 Perdón. Trumpi. Pejuvus. Má быть... Los chiles Los chiles Los chiles Los chiles Los chiles Aquí estamos en la calle Palma Donde está ubicado el salón Para cualquier evento Bodas, quinceañeras, bautizos Se renta este salón aquí Como les digo en la Palma En la Palma Calle Palma En la Cuitceramo Y pues ya llegó la banda Ya llegó la banda Sí, ahorita El salón aquí está Está llegando apenas la gente Al evento Del cumpleaños de Marcelino Cortés Ahí viene Corne Llegando Saludos, saludos aquí para Para tu suegro Tu papá Sí Ándale pues Sí, ya tomen las tomas por ahí Bien Ándale pues Pásenle Sí Saludos 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! Gracias por ver el video. Pues aquí están las carnitas que se van a repartir a hoy. Este Jorge, Jorge fue el que hizo estas carnitas. ¡Jorge! ¡Bravo! 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 ¡ são las las chas de 나온 el mundo! ¡Travo! ¡ Vicente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 pero es una botanita es de nada más hombre dice que es de botanita eso no más ya comieron eso que dice cuca ya también provecho cuca órale pues y ¡Gracias! 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 ¡Qué relajado está aquí! ¡Los camaradas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos para tu pueblo! ¡Gracias! ¡Muchas mucho más! ¡Gracias! 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 ¡Y su dedito! ¡Oiona pues! ¿Verdad? Hola Hola ¿No te piensas que es un baño? ¿No te piensas que es un baño? Hola 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué suave! ¡A todas le falta! ¡Híjole! ¡Suave! Ok, ahorita Sí, a ver, a ver, ¿qué quieres decir? Celebrando el cumpleaños de mi primo Marcelino Cortés Cortés Que sea muy feliz Y los 87 años de cumple Son muy buenos ¡Gracias a Dios! ¿Ustedes? ¿Algo? Aquí estamos elenando el cumpleaños de Marcelino Cortés En una buena fiesta que hicieron Aquí estamos viviendo los dos puercos ¡Bien! A ver, ahora acá Un saludo para el que cumpleaños, ¿algo? Ah, muchas felicidades, Chele Que te lo estoy esperando a gusto Y que vean mis años más, aquí estamos contigo, Chele Es todo, ahí está Y ya está el número uno Y ya está el número uno Y ya está Llegedale nineteen Tres au ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Salud, padre! ¡Eh! ¡Horre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ok! ¡Inviento! ¡Eh! 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 Las bañaditas que cantaba el rey David, amigos, los caminantes se las cantamos aquí.